¿Quieres trabajar en ayuntamientos, instituciones o asociaciones? Fórmate como dinamizador comunitario. Único curso a impartir en la provincia de Toledo. Curso gratuito, destinado a trabajadores activos y desempleados. Con certificado de profesionalidad. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Servicio Público de Empleo Estatal y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Infórmate en www.futuroaudiovisual.com o en nuestras redes sociales.